¿Por qué andas diciendo que yo no te quise? Si sabes muy bien que mi cariño te lo di con alma y corazón no sigas mintiendo Si sabes que siempre que siempre a tu lado me sentí dichoso me sentí feliz Amor como el mío no habrá quien te ofrezca ni habrá quien te bese con las ansias locas que yo te beso ¿Por qué andas diciendo que yo no te quise? ¿Qué culpa yo tengo si nunca entendiste lo que te adoraba? ¿Por qué andas diciendo que yo no te quise? ¿Qué culpa yo tengo si nunca entendiste lo que te adoraba? ¿Por qué andas diciendo ¿Por qué andas diciendo Amén Amén